La nona si no huye un pedito serino Es la nona Me miré un marrío La nona Chivo chivo la nona Te salgo Te salgo Te salgo Te salgo El gordo La nona La nona Mira La nona Me miré un marrío La nona si no huye un pedito serino Es la nona Me miré un marrío Te salgo La nona si no huye un pedito serino Es la nona Me miré un marrío Chivo chivo la nona Te salgo Te salgo Te salgo El gordo La nonna, la nonna mi nace La nonna, la nonna